Buenas noches. Vamos a esperar unos momentos a que se reúna un poquito más de gente para ir dando inicio a esta actividad. La actividad es correspondiente al tema de las ocupaciones y principalmente como solidaridad al caso de la Ocupa Mundo Nuevo en Grecia, Ocupa que fue desalojada en noviembre pasado. Entonces vamos a dar unos momentos y empezamos con la conversación. Agradecemos a todos y a todas que estén acompañándonos y pues en un momento damos inicio. Agradecemos a todos y a todas. Agradecemos a todos y a todas. Dando una pequeña introducción, como introducción pues un poquito del contexto. Explicar un poquito de este caso de la Ocupa Mundo Nuevo. Nosotros nos enteramos de este caso un poquito a raíz de la comunicación que tenemos con los compañeros de la Internacional de Federaciones Anarquistas. Esta actividad de hecho se realiza un poquito como en conjunto globalmente con otras federaciones anarquistas adheridas a la IFA y es correspondiente a el ambiente que se vive justamente ahora contra el movimiento de ocupación en lo que es Grecia. O sea, la Ocupa Mundo Nuevo es una Ocupa que llevaba ya aproximadamente siete años, iba a cumplir o cumplió, me parece, sus siete años. Y a partir de estos siete años se empezaron a, bueno, hubo una especie como de golpe por parte del Estado en cuanto a lo que es derecho, la forma en la que se maneja la policía y en sí la administración pública. Y empezó a golpear mucho como que al movimiento Ocupa. Ahorita vamos a leerles un pequeño texto que se realizó por parte de la Internacional de Federaciones Anarquistas como acuerdo para presentar solidaridad justamente a este caso. Y bueno, además también vamos a tratar un poquito el tema de las ocupaciones como el movimiento Ocupa y trataremos de hablar un poquito de la información que tenemos cerca de las de las Ocupas que hay aquí en México. Entonces, pues igual podemos ir ir dando dando comienzo. Aquí me acompaña el compañero Rubén. Yo soy Enrique de la Comisión de Prensa y Propaganda de la Federación Anarquista de México. Pues un gusto que estén todas y todos aquí con paz. Entonces, pues igual como para ir dando inicio, les voy a hacer lectura un poquito del texto que se produjo para poder expresar esta solidaridad y un poquito de lo que nos comentan los compañeros de Grecia con respecto a la situación de las Ocupas de aquel lado del continente. Bueno, primeramente, como les comentaba, este texto se produce a base de una reunión de la Internacional de Federaciones Anarquistas aproximadamente el 4 y el 5 de febrero. Buscamos o la idea es expresar la solidaridad con la APO y los compañeros de Tesalónica y Mundo Nuevo, la Ocupa que fue desalojada el noviembre pasado que les comentaba. Entonces, pues el texto dice así. En Grecia, la escalada del terrorismo de Estado incluye una serie de procesos, el surgimiento del fascismo, nazismo, campos de concentración para inmigrantes y su asesinato en las fronteras. La devaluación total de la vida de los trabajadores, el desmantelimiento de la salud pública, leyes que restringen manifestaciones y huelgas, el control de la vida en las universidades y mucho más. A la vanguardia de la acción represiva del Estado también surge el ataque a los espacios ocupados y el movimiento anarquista. Dicen los compañeros de Grecia, el gobierno actual continuando y mejorando el trabajo de todos los anteriores para atacar a todos los ocupados, a todos los espacios ocupados. Cuando se dan cuenta de que la estrategia de un solo ataque producía más resistencia que miedo, abandonaron el plan, cambiaron al jefe de ministerio de la represión y participaron en allanamientos paulativos, paulativos, paulatinos a través del país. Parte de estos ataques fue el desalojo de la Ocupa Mundo Nuevo en la madrugada del lunes 28 de noviembre, pocos días después de cumplir siete años de su creación y también a unos días del aniversario de la revuelta del 6 de diciembre. El Estado ataca a las Ocupas porque son estructuras de lucha que activa y dinámicamente apoyan la clase y resistencia social. Formar conciencias, dar espacio y camino a las secciones jóvenes y otros grupos sociales para expresarse y socializar la lucha. Son un gran problema político para cualquier gobierno, una abierta herida a la institución de la propiedad sobre la cual el Estado y el presente se basa el mundo capitalista. Dicen los compañeros de Grecia, el poder del movimiento anarquista y de la ocupación radica en lo que ya ha sido creado y se ha abierto paso en el vasto río de embravecida libertad que llamamos anarquía. Compañeros, jóvenes y viejos continúan la lucha incesante y eso es lo que sin duda seguiremos haciendo, que tiene sembrando durante tantos años el mundo nuevo y ha echado raíces. Todo lo dicen las manifestaciones por Pavlov, Fisas y Alexis, por el 17, por la revuelta del 17 de noviembre y por la liberación de la mujer, por las huelgas obreras, por la lucha de estudiantes. Los líderes estatales y los apologistas del gobierno saben muy bien todas estas cosas, saben que es el radical movimiento anarquista y las resistencias de base se han puesto serias, han puesto serios obstáculos en el proceso de destrucción y saqueo de nuestras vidas, ya que ningún partido político, ninguna oposición oficial o de otro tipo lo ha hecho. Llamamos a las federaciones para expresar su solidaridad y tomar iniciativas sobre sobre esto en torno a la fecha del primero de abril, cuando habrá una manifestación en solidaridad con Mundo Nuevo y por la defensa de la ocupación. Pues ese es el mensaje que nos dejan los y las compas de la Internacional de Federaciones Anarquistas y justamente nosotros respondemos con esta actividad en solidaridad con los compañeros de la APO y de Tesalónica y Mundo Nuevo en Grecia, la Ocupa que fue desalojada. Pues bueno, a mí me parece que es un tema muy importante como de poder abordar, aquí en México me parece que ha estado un poquito en menos medida el tema de las ocupas, pero bueno, hay varios territorios donde se mantiene justamente porque tenemos este, siempre tenemos este problema, tenemos como que gracias al capitalismo tenemos propiedad sin propiedades, ¿no? Casas sin personas y personas sin casas, ¿no? Entonces hay ciertos lugares donde se puede de alguna forma realizar este movimiento un poquito más amplio o sin tantas trabas gubernamentales, ¿no? Porque aquí es muy sencillo que si tú llegas a hacer la ocupación, te echan a la policía y te saquen en una o dos semanas, ¿no? Tenemos también como el caso de las recientes ocupas feministas, las de la CNDH, la Ocupa Che Guevara, y bueno, aquí está conmigo Rubén y se está agregando otro compañero, no sé si quieran comentar algo con este respecto. Pues a mí me parece muy importante señalar esto que el propio documento pues ya comunica, que es que las Ocupas son estos espacios de resistencia, de rebeldía, en contra del orden establecido, son espacios culturales, lugares donde se organizan, pues digamos, se organizan grupos de afinidad para resistir en contra de los ataques del sistema capitalista a diversos sectores de la población y construir nuevos espacios también de alternativos frente al capitalismo y frente al autoritarismo del Estado, de los estados. Entonces, generalmente las ocupaciones tienen esa gran característica de construir relaciones diferentes, alternativas, fraternas, basadas en el apoyo mutuo, en la conciencia política en contra del sistema capitalista y creo yo que esta característica de espacios de rebeldía los convierte o las convierte a las Ocupas en focos de la represión. Muy rápidamente los gobiernos buscan aniquilar las ocupaciones, eliminarlas, desalojarlas, de suerte tal que estos espacios de resistencia y de rebeldía no fructifiquen. Sin embargo, creo que van a continuar las ocupaciones, van a continuar siendo estos espacios de encuentro, de cultura alternativa y de rebeldía de muchos sectores de la población en Europa y, aunque en menor medida, como señalabas, también en nuestro país. Nada más. Sí, estoy muy de acuerdo, Rubén. De hecho, me parece que es incluso un movimiento que debería de ser un poco, visibilizarlo un poco como más importante. Hay como, por ejemplo, aquí en México, ahora que me viene a la cabeza, también está el caso como de la Ocupa Chiapas, que también es un lugar donde se congregan personas de igual distintos tipos de disidencias, distintas corrientes, y ahí es como donde se concentran un poquito y de ahí empiezan como que a elaborar diferentes actividades que buscan justamente también incidir socialmente, ¿no? Poder llevar a cabo como que este cambio dentro de la propaganda, dentro de la acción misma que hay en la... dentro de la propaganda que hay en la acción misma, la de generar estos espacios de resistencia, que sean diferentes, ¿no? Aquí, como por ejemplo, de este lado del oriente de la Ciudad de México, ya en la zona metropolitana, como por ejemplo, yo conozco varios compas que, si bien no tienen espacios ocupados, no son ocupas, porque no son, por así decirlo, expropiados al Estado, o no son ocupados que eran propiedad privada del Estado, sino que muchas veces son compas que abren sus propias, las propias puertas de sus casas, de los espacios que tienen, para poder igual congregar distintos tipos de actividades, ¿no? Hay como, por ejemplo, por acá, Vanita, que hace los huertos urbanos, que si bien, como te digo, no es como tal ocupación, sí lo es también, ¿no? Porque también están ocupando un espacio que podría no ser del beneficio de nadie, ¿no? O ser únicamente del beneficio para el Estado, para el propietario. Me parece que igual eso es muy importante, porque no se visualiza el hecho de que el Estado, a final de cuentas, es uno de los propietarios más grandes, ¿no? Todo el territorio federal, todas las casas que llegan a ser abandonadas, ¿no? Incautadas, mucho ahorita que se está viendo este crecimiento de la gentrificación en la Ciudad de México, que justamente, si no desalojan espacios que son de índole cultural o social, desalojan espacios que sí son lugares donde vive gente, ¿no? Justamente porque existe esta especulación inmobiliaria para despojarlos, destruir sus casas, y empezar a construir este tipo de departamentos para las clases altas, ¿no? Sí, aunque, como bien dices, no hay una experiencia muy amplia en lo que se refiere a las ocupaciones en nuestro país. Sí hay espacios culturales, bibliotecas, se han creado algunos centros sociales, y hay ocupaciones, en efecto, como las que mencionas de la Ocupa Chiapas, y también la ocupación que hicieron compañeros indígenas de esta institución, de este edificio donde estaba la oficina indigenista del gobierno actual, ¿no? Y que tienen tomada las agrupaciones indígenas. Entonces, hay ciertas experiencias en ese sentido, y creo que se convierten sin duda igualmente en estos espacios de resistencia y de creación de culturas alternativas o de cultura alternativa para, pues digamos, enfrentar, para resistir, para luchar contra el gobierno, y muchas veces exigir, pues digamos, el respeto a sus autonomías, a sus proyectos como pueblos originarios, o bien, para construir formas organizativas distintas. Se acaba de incorporar alguien más, no sé. Así es, sí, se incorporó el compa David, es uno de los compas que nos acompaña un poquito más recientemente en los talleres de estudios anarquistas que hacemos presenciales ahí en el local, en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Mahón. Pues un saludo, compa David, no sé si quieras comentar algo. Estamos tratando el caso de las Ocupas. Sí, este, bueno, me costó un trabajo meterme, y como conozco aquí un vecino que sabe todo eso de computación, todo eso, me metió en otro link que es muy diferente al tuyo, pero ya, ya, este, ya, ya pude conectarlos. Ahora sí que gracias a la, es lo malo de no saber la tecnología, pero ya estamos aquí. Otra, ¿qué están ahí? No, más que nada, no, no, no tengo este conocimiento bien del, del, cosa más del tema, la temática bien, bien bien de lo que están, quería escucharlas primero para después, este, dar opinión. Ok, no, no hay falla, Parra. Este, el, estábamos tocando el tema, como de la ocupación, ¿no? Como, como, como de alguna forma, la ocupación nos sirve para generar estos espacios de culturas alternativas, y aparte rechazando también esta idea de la propiedad privada un tanto, ¿no? Esta idea que, que existe en el capitalismo, de poder tener casas, sin personas, ¿no? Y personas sin casas, ¿no? Algo así era como, como yo lo refumía. También empezamos un poquito hablando de lo que era el caso de la Ocupa Mundo Nuevo, que es una, una Ocupa que está, que fue desalojada el noviembre pasado en, en Grecia, y justamente que hay ahorita en Grecia todo un movimiento por parte del gobierno y el Estado para reprimir este tipo de, de agrupaciones, ¿no? Este tipo de, de Ocupas, que como decíamos, pues sirven como para ir, ir haciendo también este, este germen de una, una, una cultura alternativa, ¿no? Que nos sirva de base para ir incorporando otro tipo de dinámicas a las usuales que hay dentro del, del capitalismo. Entonces, sí, eh, pues igual continuando un poquito con, con el tema, también hablábamos de, eh, que aquí en México no es muy fuerte el movimiento, el movimiento de ocupación hasta ahora. Rubén comentaba los casos de, de las Ocupas que hay por parte de los grupos originarios, eh, yo comentaba un poquito el caso de, de las Ocupas que hubo en la CNDH, ¿no? Por parte de las Copas Feministas, eh, también el caso como de la, de la, de la Ocupa de Chiapas, que justamente también, eh, es un centro donde se congregan diferentes proyectos, personas de, de, de diferentes, eh, corrientes, que buscan justamente también generar esta, esta, este cambio, ¿no? En, en las dinámicas que, que comentabas un rato. El, 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 ¿cómo, cómo se podría decir? El, 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 creo, creo yo como que el hecho fundamental del, 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 de la ocupación es como lo decía en el, en el documento de los compas de Grecia, pues justamente ir rechazando esta dinámica de la propiedad privada, de ir, eh, acumulando, eh, inmuebles, de ir acumulando, eh, lugares, espacios, y literalmente dejarlos a, a, a la especulación, ¿no? Esta parte como del capitalismo que nos dice, tú compras esto, ¿no? Y en cinco años va a valer el, el doble, ¿no? O el triple, y que es algo, un tema que ocupan mucho, y que se está ocupando, ¿no? En, en la Ciudad de México, eh, con respecto de la gentrificación. O sea, hay muchos, muchos barrios populares que poco a poco han, han, han dejado de ser como barrios populares y han empezado a ser más como que la concentración de, de, pues, de las clases más altas, ¿no? Por así decirlo que hay aquí en, en, en la Ciudad de México. De igual forma como, eh, me parece que es importante resaltar el, el hecho de que la, la ocupación, pues, tiene que ser un movimiento que le debemos de dar un poco más de visibilidad, igual motivarlo o incentivarlo, ¿no? Y cuáles son como las formas en las que, en las que podemos hacerlo. Y, bueno, todo esto, todo esto surge, Parra, eh, de una invitación que nos hacen los compas de la Internacional de Federaciones Anarquistas a participar en una manifestación solidaria con los compas de Tesalónica y Grecia, eh, de la, de la Ocupa Mundo Nuevo. Ya, ya llevaba varios añitos la, la Ocupa, igual como ellos los comentaban, pues, se había sido como que un centro, centro de social y de cultura muy, eh, reconocido. Y, pues, fue desalojado literalmente por el Estado, ¿no? Ya sabes, ya sabes cómo son esos, esos desalojos, mi parra. A través de la violencia, sí, es cierto. Aquí lo que conocemos más que nada como Ocupa es el paracaidismo, nada más, porque aquí, por ejemplo, ha habido barrios, este, populares, que se han armado a base de eso, nada más de ocupar terrenos y construir, y para que haya una fuerza, pues, se hace como una colonia grande, y ya el gobierno no los puede sacar, lo único que hacen es pagar el predio y armarse de ese tipo de terreno, nada más. Es la única forma que se puede hacer aquí, pero así que realmente como Ocupa, no, 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 no tenemos conocido el concepto de lo que es realmente una Ocupa. Sí, igual, muy, muy de acuerdo contigo, ¿no? Hay como estos, estos movimientos como el movimiento antorchista, ¿no?, por ejemplo, o estos movimientos como de izquierda, que también buscan de alguna forma hacer este tipo de ocupación, como tú dices, como paracaidismo más bien, y a final de cuentas ya después empiezan como que también ellos a cobrar una especie de renta, ¿no?, por el hecho de formar parte como de la colonia. Bueno, yo lo digo porque igual me han, he escuchado de algunos casos, igual por ahí por Estapalapa, de varias culturas, de varias, de varios barrios que han sido así como, como populares, que empiezan justamente como campamentos, ¿no?, que son como estos campamentos, y posteriormente también las personas, ¿no?, los líderes políticos que manejan este tipo de, de, de colonias populares, ¿no?, este tipo de, de forma de paracaidismo, como tú lo llamas, posteriormente ya empiezan como que a pedir favores, ¿no?, políticos, ¿no?, igual empiezan, es como una forma también de ir entrando como que a este juego de, de la política burguesa, y sí, estoy de acuerdo contigo, pero no hay, no hay mucha, mucha información, no hay mucho, no hay una extensión grande, ni un conocimiento amplio del movimiento de ocupación aquí en México. No, y aparte de la... Lo que sí se dio mucho fue, sobre todo en la década de los 70, 80, menos ya en los 90, un movimiento urbano popular, genuino, que luchó por espacios habitacionales para la población, pues, pobre del país, ¿no?, de tal manera que en efecto tomaban terrenos, territorios, para construir colonias populares. Fue un movimiento muy fuerte, que construyó desde distintas corrientes de la izquierda, agrupaciones y movilizaciones muy importantes, ¿no? La CONAMUP, la Coordinadora de Movimiento Urbano y Popular, este, pues, digamos, fue muy relevante. en Monterrey también hubo movilizaciones importantes de este movimiento urbano popular, y luego, por diversas razones, se fue perdiendo este movimiento, pues, digamos, prácticamente de expropiación de territorio para construir colonias populares con movilizaciones donde participaban de manera destacada los pobres de la ciudad que no tenían un espacio en donde vivir, y también donde las compañeras tuvieron un papel decisivo en la lucha por los servicios en estas colonias populares. Más adelante, como les comentaba, en la década de los 90, sobre todo, por diversas razones del contexto del país y de las propias organizaciones populares de este movimiento urbano popular, comienzan a perder presencia en las luchas urbanas, sobre todo en la Ciudad de México. Hoy quedan algunos organismos todavía actuando ya no tienen la fuerza anterior, por ejemplo, el Frente Popular Francisco Villa, que tiene varias corrientes en su interior, pero que todavía quedan algunos grupos con esta perspectiva de construir, apropiarse y construir espacios habitacionales para la banda, para la gente pobre de la ciudad. Sí, justamente me parece que es como algo bien curioso de la mayoría de las capitales y de las ciudades, ¿no? porque justo como de alguna forma se empieza a concentrar la riqueza, se empieza a concentrar el trabajo, porque de alguna forma el Estado y el capitalismo convienen en el hecho de despojar como a los campesinos, a los grupos originarios de sus tierras, que tenemos como por ejemplo ahorita el caso de todo esto, los megaproyectos que tienen la cuarta transformación, ¿no? en los que se contempla pues justamente despojar a muchos campesinos, a muchas personas de su tierra, del lugar en el que ejercen su trabajo, en el que producen su alimento y justo todo esto de alguna forma creo que también llega a generar estos impactos migratorios al centro de la Ciudad de México y con ello pues también muchas veces el hecho de que la renta es más cara, el hecho de que comprar una propiedad cercana a la Ciudad de México pues es muchísimo más dificultoso, ¿no? No es como que tan sencillo poder vivir cerca de las ciudades, ¿no? Las urbes que existen dentro del país y justamente genera este problema, ¿no? De que tenemos cientos de personas que no tienen una casa, ¿no? Y creo que ahora viene como que un problema mucho más grande, ¿no? Porque con toda la inflación que existe, con toda la inflación que hay, ya es súper dificultoso que alguien pueda comprar una casa, ¿no? Que alguien pueda comprar un terreno, pueda construir su casa y pues justamente quizá, ¿no? Este tipo de fenómenos también incentiven en algún momento la necesidad de la creación de este tipo de núcleos urbanos populares a base de la ocupación o incluso también de la ocupación de los espacios, ¿no? Yo he visto como por ejemplo en la Ciudad de México que hay muchos, muchos, en realidad muchos inmuebles que están desocupados, ¿no? algunos ya sea como por deterioro de que ya llevan años y no se han recuperado de que han habido los sismos y yo como por ejemplo apenas estaba viendo que hay una, está como que ahorita la alternativa de esto del INVI, ¿no? el Instituto Nacional de Vivienda, ¿no? Que busca justamente recuperar este tipo de inmuebles y vendérselos a la clase trabajadora, ¿no? De una forma más económica, ¿no? Para que puedan hacerse como de un departamento, como de una casita, que en realidad es como que algo muy dificultoso. Yo he llegado a leer como que sus requisitos y he llegado a ir como que a esos departamentos a hacer algunos trabajos y me he encontrado muy poca gente que yo podría decir que son personas de escasos recursos, ¿no? Una vez fuimos a uno y hasta tenían jacuzzi, ¿no? Y así como de ¡ay, güey! Personas de escasos recursos, ¿no? Entonces también es como visualizar hasta qué punto también como que el Estado se presta como para hacer público, ¿no? Este tipo de ayudas o apoyos alternativos según para la clase trabajadora, que al final de cuentas son muchas veces aprovechados por otro tipo de personas y como por ejemplo ahí en Iztapalapa justamente me parece que hay una, también he visto un campamento, no recuerdo muy bien si es igual de la organización del Frente, del Frente, ¿cómo dijiste ahorita, Robén? Este, Francisco Villa. Sí, Francisco Villa, aunque tiene varias tendencias, pero así se llama. Ajá. Frente Popular Francisco Villa. Ándale, creo que sí también he llegado a ver como colonias populares de ese tipo y pues sí, ¿no? Es muy curioso, mi pareja llegó a vivir como por ejemplo en esos campamentos y pues sí, de alguna forma es como una alternativa justamente a todas estas personas que trabajan en la ciudad, que sobreviven a base como de vender sus productos o de trabajar justamente en la ciudad y no tienen un lugar un lugar en donde en donde quedarse. Pero me parece que todo es como una consecuencia del mismo capitalismo, ¿no? ¿No, Robén? Que va arrastrando justamente a las personas como que hacia los centros, hacia los centros urbanos y justamente para conseguir tanto mano de obra barata como consumidores, ¿no? Como consumidores y prácticamente pues seguir explotando a la clase obrera, ¿no? Cuando las despojan como de sus tierras, de sus pueblos, de los que son originarios, ¿no? Sí, también como tú bien decías, las ocupas parten de la idea de que los espacios habitacionales no son mercancías, no son propiedad privada de los casatenientes, de los grandes inversionistas inmobiliarios, sino que todo mundo tiene necesidad y derecho a tener un espacio para vivir, para hacer sus actividades vitales y en este sentido pues ocupar aquellos lugares que el mercado del capitalismo los usa para especular, para aumentar las rentas, para aumentar los precios de los inmuebles o bien simplemente como capital que tiene ahí ocioso sin utilizar como parte de sus inversiones, ¿no? Cuando, como bien señalas, hay miles o cientos de miles probablemente de personas que no tienen en dónde vivir, entonces, es una necesidad vital que se ocupe en esos espacios, ¿no? No obstante, digamos, lo que la respuesta del capitalismo como se ve del Estado por el desalojo de estas ocupaciones es la violencia estatal, es la persecución, el ataque policíaco, sobre todo en estos espacios que se convierten de rebeldía y resistencia de las agrupaciones juveniles, de los compañeros libertarios, de las compañeras feministas, ¿no? En contra del sistema capitalista y del Estado como institución que busca pues aniquilar, reprimir estos espacios de expresión autónoma de las de las agrupaciones, ¿no? Sí, así es, así es Rubén, de hecho, de hecho, como ahorita me venía a la mente, han habido varias ocasiones como en las que yo voy a trabajos como por ejemplo a zonas que son como que ya un poquito más fresas he ido como a Santa Fe, ¿no? En el lado que es como que de la rama como donde están todas las empresas, ¿no? Las grandes torres, las oficinas, ¿no? Y justamente apenas leía un estudio de que la mayor parte de esos edificios están abandonados, ¿no? Que la mayor parte, la mayoría de los departamentos que hay en esos edificios están abandonados, ¿no? Primeramente porque las rentas son muy altas, ¿no? Entonces, incluso como que a esa clase de personas ni les conviene tampoco, ni tampoco las ocupan realmente como para vivir, ¿no? Como bien tú lo decías, muchas veces se ha visto como que este anuncio en la tele, en programas, en carteles que dicen invierte en tu patrimonio, ¿no? Invierte en tu patrimonio, compra un departamento, compra una casa, ¿no? O sea, incluso aunque no lo necesites y a futuro pues te generará un crecimiento, ¿no? Un valor agregado por el mero hecho de la especulación, ¿no? Yo también lo veía aquí en mi casa, aquí en Chimalhuacán, donde yo vivo es como que una parte que hasta cierto punto era un terreno de terreno ejidatario, eran terrenos ejidatarios, se sembraba, se cultivaba, hasta cierto punto se dejó de cultivar, se empezaron a vender los terrenos y posteriormente entran las inmobiliarias, entonces como por ejemplo aquí un terrenito aquí comprándolo con el ejidatario, el ejidatario te lo podía dejar hasta como 200 mil pesos y ya entran las inmobiliarias y pum, ya te lo quieren vender en medio millón de pesos, ¿no? Y posteriormente vienen todas estas adquisiciones que tienen ellos que como tú lo dices, ¿no? Generan como que un capital ocioso, ¿no? Que les genera a final de cuentas cierto beneficio a la clase bancaria, ¿no? A la clase bancaria y absolutamente el despojo y la miseria para la clase trabajadora, ¿no? Mientras nosotros buscamos sobrevivir, buscamos tener un espacio al menos para dormir, todas estas clases que se llevan el dinero del capital financiero, de estas propiedades, duermen bien tranquilos en mansiones, ¿no? Mientras nosotros nos tenemos que encerrar en cuartitos pequeños de edificios también muy pequeños para producir, ¿no? Para producir a final de cuentas la riqueza social, ¿no? y me parece que es como que algo muy injusto, es algo muy injusto el hecho de que tengamos que soportar todo eso, me parece que es justamente necesario por eso este el movimiento de ocupación, porque de alguna forma disculpa Rubén, me permites un momento, me parece que hay una emergencia. Sí, claro, adelante. Bueno, nosotros continuamos en lo que se reincorpora el compañero Enrique y desde luego que las ocupaciones tienen que ver con un movimiento juvenil rebelde en contra del sistema establecido particularmente en contra del capitalismo y la dominación pues política estatal en estos lugares, en estas regiones, en estos países y en el caso de nuestro país en México si bien no encontramos estas ocupaciones digamos urbanas de manera masiva si tenemos una experiencia una historia de ocupar territorios de recuperar de tierras de defender del despojo las tierras los territorios las tierras ejidales las tierras comunales que son despojadas por diversos mecanismos mediante distintas formas en nuestro país ya sea por la especulación inmobiliaria por la urbanización los megaproyectos la creación de infraestructura y también desde luego por la minería y alguna otra actividad propiamente del capitalismo y del desarrollo de la infraestructura correspondiente para impulsar las actividades comerciales financieras especulativas inmobiliarias turísticas en nuestro país y bueno este en este sentido pues en México tenemos una pues experiencia de resistencia de oposición y lucha a este proceso de despojo de la tierra de las aguas de los bosques de la de las selvas en nuestro país pues vamos a esperar este a que se reincorpore el compañero Enrique y pues simplemente pues manifestar en esta en este conversatorio pues nuestra solidaridad nuestro apoyo a la ocupa mundo nuevo de de Grecia que pues digamos ha sufrido el embate de las fuerzas gubernamentales y que estas experiencias de lucha de rebeldía pues continúen en en el mundo en nuestro país como parte de la resistencia y de la dignidad de los pueblos que se revelan pues digamos la opresión en sus distintos territorios pues este es el punto este manifestar nuestro apoyo y solidaridad a la ocupa mundo nuevo es lo que nos convoca a estar aquí con ustedes y les decía Enrique que reiteramos nuestra solidaridad y apoyo pues para la ocupa mundo nuevo de Grecia y que pues ese es digamos el propósito central de este conversatorio pues adelante Enrique este sí sí Rubén pues justamente reiterar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con los compañeros y las compañeras de la APO y de Tesalóniki de la Ocupa Mundo Nuevo en Grecia me parece que por el momento creo que no podría yo continuar con el conversatorio me ha surgido ahorita un pequeño inconveniente si quieres vamos cerrando si me me parece perfecto Rubén este pues no sé si tengas algo algo más que decir pues nada más esto de que manifestamos nuestro apoyo a la Ocupa Mundo Nuevo como este espacio de rebeldía de resistencia fraterno a nuestros compañeros de la casa Ocupa Mundo Nuevo en Grecia pues eso compas y nuestra solidaridad también a todas aquellas y aquellos que buscan justamente destruir estos estas dinámicas del capital que buscan a base de estos proyectos alternativos este tipo de movimientos como el movimiento de ocupación crear espacios para que la banda pueda expresarse puedan crear esta disidencia esta alternativa a la cultura dominante y en general solidaridad a las compañeras y compañeros de de los proyectos de ocupación tanto aquí en México como en cualquier parte del mundo pues muy bien y hasta luego hasta luego compas nos vemos Rubén hasta luego y pues igual un poquito de comerciales próximamente se van a estar llevando a cabo estos talleres de estudios anarquistas en el local de la federación hay por si alguna o alguno de ustedes gusta sumarse son espacios de reflexión y análisis donde justamente buscamos tratar estos temas un poquito más a profundidad en este caso pues sí por cuestiones de tiempo y algunos imprevistos tenemos que cerrar el conversatorio pero igual nos podrán encontrar allí en cerca de Metro Bellas Artes a una cuadra en realidad y pues es todo compas también para aquellos que no son de la Ciudad de México o área metropolitana estaremos trayendo algunos conversatorios virtuales próximas fechas ya posteriormente les subiremos el calendario muchas gracias a todos y a todas y a todos por acompañarnos que tengan una excelente tarde compas salud y anarquía que no nos vemos en la próxima mañana nos vemos a todos y nosotros vamos a todos que nos vemos un día a todos Gracias. Gracias. Gracias.